Aquí algunas cositas, 200 de oro, caja grande, me tiene que salir, yo he venido aquí a que me salga algo chicos ¿Vamos? No tío, 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 yo he venido aquí a que me salga algo Hola a todos, empezamos la semana con un vídeo que os va a sorprender Resulta que ya tengo al nuevo personaje cromático, a Surge Pero ya sabéis que en el Brawl Pass lo podemos conseguir en el nivel 30 Así que vamos a desbloquearlo, que saldrá de la caja porque si ya tenemos al personaje nos toca una caja Y la abriremos, conseguiremos, porque actualmente no lo tengo al máximo Me darán la vida, el gache, vamos a descubrirlo chicos Vamos a completar algunas misiones que tengo muy muy top Y vamos a darle caña a este vídeo, tengo muchísimas ganas de compartir con vosotros estos momentos Vale, en desventaja, si ganamos son 12 copitas Interesante, voy ya al centro, vale Vale, tengo el de velocidad, vale, 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 llegamos Vale, guapísimo, primera kill, vale, primera kill Mantenemos aquí posición, ojito, ojito Hay que mantener, hay que mantener, me voy por aquí, me voy por aquí corriendo Vale, bajo Hola que tal hermano, venga, segunda kill Guapísimo, le tiro el chicle, le tiro, sube, sube el chicle Ah, casi Vale, mis colegas actualmente, vale, me acaba de gastar todo esto Hay que mantener posición chicos, vamos por ahora, un 17-22 Vale, ahí están mis amigos, vale, por favor Max, vete para allá Ojito, salgo y disparo, salgo y disparo, vamos, aniquilo Vale, 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 me gusta, me gusta el momento Voy a tirar de gachet, voy a tirar de gachet, vale Hay que mantener siempre todo lo que podamos dentro de aquí, vale Vale, este ya está muertísimo Chicos, me tenéis que ayudar hermano, yo solo no puedo Tú, corta, vale, perfecto Bien, vete arriba, vete arriba Max, vete arriba Vale, bien, y tiramos chicle Venga, hacemos esto, hacemos los otro Y que, 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 que No me lo quiero, se ha quedado 300 de vida Vale, 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 vale Es que no sé que está haciendo Gale con su vida Subimos rápido, un rival está controlando la zona ¿Qué hago yo que me he quedado ahí pillado? Vale, eh, solo les queda una posición Solo les queda una posición Vamos, aniquilo, tú puedes aquí, tira el chicle Vamos, doble kill Ah Gale, es que no sé qué hace No estás dando cuenta que nos van a ganar Venga, 74, 80 Vamos, 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 vamos Max Nada, están todos ahí, están todos aquí Vale, me tiro yo por aquí Corre chicle, corre chicle No, es que Gale Gale, pero ayúdanos Dispara que había un tío a 24 de vida Vale, bien, 90% Todavía se puede ganar esto Yo lo sigo solo también Al centro, al centro Mantente Yo voy a defender esto Tú no entres Ni de suerte Machacamos 94 94 Vamos Vamos Lo ganamos Dime que sí Vamos Victoria Yeah Vale He completado dos misiones Una que me dan 500 puntos Vale Son 12 Madre mía Qué potencia Vale, chicos Vamos a ver si he llegado ya al nivel 30 Vale Ahí me van a meter todos los puntos Pum Pum Nivel 31 Incluso Que estamos mamadísimos Vale, voy a ver si tenemos alguna recompensa más chula Y también alguna misión potente Mira, muy chula Que es la de Derrota 24 enemigos en solo supervivencia Perdón En dúo Vamos a jugarla con Shelly dorada Shelly dorada me encanta Supervivencia en dúo Con Shelly dorada Chicos, recordad Código aniquilo en la tienda Claro que sí Vale, me ha tocado con un 8-bit Interesante Voy al centro del tirón ¿Vale? Vale, vale, vale Hay muchas cajas Hay muchas cajas Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vale Pum, pum, pum Vamos, vamos, vamos Además estoy recargando ya la vida Nos viene genial Me he puesto la habilidad de la vida Me dan 1800 puntos si no me equivoco Que no somos amigos hermano Muertísima, muertísima Muertísima Claro que sí Claro que sí Venga, dame eso Vale, primer equipo eliminado Ojo, eh Vamos a recargar vida Salgo Pum, pum, pum Vale, ahí Eso es lo que quería Eso es lo que quería La super La super Yo he quitado más vida que ellos Así que genial Aquí estamos manteniendo la posición correcta Madre mía Es que se los carga rápido Mi colega 8-bit Es que aparte tenemos 7 ¿Vale? Lo voy a matar Vale, no he llegado Ante la oposición Salgo por aquí Vale La táctica pinza hermano Yo por aquí Tú por arriba A ver si eres capaz de llegar Ah, vale Han pillado un saltador Han pillado Ole, ole Qué máquina Ole, qué máquina Claro que sí, hermano Claro que sí Voy al centro si quieres contigo Sí, tiene peligro Tiene peligro mi colega Está mamadísimo Está mamadísimo Muy, muy duro, eh Muy, muy duro ¿Vale? Estamos durísimos 3, 2, 1 A por ellos A por ellos Me lo cargo El de arriba ha muerto Perfecto Y tú Aléjate Aléjate Perfectísimo Venga, me está viendo Acaba de tirar Tara El gachet Manténad posición Chicos Me acabo de cargar El equipo entero Lo malo es que mi colega Ha muerto ¿Vale? Es malo Que mi colega Haya muerto Sinceramente Mi colega Estaba Estaba mamadísimo Bueno, mamadísimo Está claro La habrá matado Nani ¿No? Digo yo ¿Pero qué hacen estos tan cerca? ¿Qué hacéis tan cerca? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno mi colega! ¡Qué bueno mi colega! Aquí está el otro equipo ¿No? No, está ahí Vale Nani Cuando tú veas ¡Pum! Otra doble kill de Aniquilo ¡Durísimos! ¿Vale? Mantén la posición Está por ahí Mi león Vale, león muere Y ahora En 3 2 1 Top 1 Chicos Y conseguimos La gran victoria ¡Sí! Me he hecho Dos equipos enteros ¡Qué tocho! Y con la skin dorada de Shelly ¡Qué guapa está, tío! Me queda la del primo León Y alguna Y alguna más Creo que me queda No, la de Piper La tengo, tengo Piper Y Shelly Que está bastante mamadísimo Vale, chicos Vamos a abrir la caja Casi nivel 32 del Brawl Pass Por favor, escribidme en los comentarios ¿Qué nivel sois vosotros? ¿Vale? Da igual que tengáis el Brawl Pass O el gratis Por favor, colocádmelo en los comentarios Y vamos a darle caña Voy a abrir a Surge Que me van a dar una caja ¿Me tocará algo en esa caja? ¿Vale? ¿Vale? Una habilidad Un gache Un algo Le doy Le doy Le doy Tío, pero que mala suerte es esta Que mala suerte Vale, pues vamos a abrir Aquí algunas cositas 200 de oro Caja grande Me tiene que salir Yo he venido aquí A que me salga algo, chicos ¿Vamos? No, tío Tío, tío, tío Yo he venido aquí A que me salga algo Artículo restante ¡Guapísimo! ¡Gache de Nani! Esto es lo que queríamos, chicos Esto es lo que necesitábamos Y por supuesto Lo que nos merecíamos Vale, Nani Detona a Pip Y se teletransporta A la última ubicación de Pip Municiones por partida Tres Me encanta el gadget de Nani Y por favor ponedme en los comentarios Si tenéis alguna idea de vídeo Que la crearemos para vosotros Contenido exclusivo Y el contenido que os merecéis Yo por ahora Y si queréis ver a la Piper Dorada Os la coloco por aquí Porque está ¡Puff! ¡Guapísima! He visto a Piper dorada A Piper de oro Y me han entrado una ganas de jugar tremendas En solo supervivencia También para una misión que hay Chicos Acabo de ver a alguien aquí Se ha ido Se ha ido, se ha ido Se ha ido, no está Vale, vale Pues nos mantenemos aquí en la posición Ya que en los arbustos tenemos Más daño ¿Vale, chicos? Es importante mantener Y disparar desde arbustos Es la clave Maestra Vale, Piper dorada Tenía un montón de ganas de jugar La he visto y digo Me la voy a jugar en supervivencia Así que vamos con todo Le doy desde aquí ¡Uy, no! Sí ¿Le doy con la recarga? Sí, le doy con la recarga Perfecto Madre mía Es que el tiro desde Desde el arbusto Es tochillo, ¿eh? El tiro desde el arbusto Es tochillo Vale, tenemos Le doy, ¿eh? Le doy, le doy Aléjate Que si no estás muertísima Vale, mantenemos posición aquí Y ahora mira, mira, mira Qué bonito Mira qué bonito Paz 3.700 Mira que la mato ¡Ey, mira que la mato! ¡Uy! Me están intentando Me están intentando changar Pero ¿Por qué no? ¿Por qué no me ha tirado el gache? Me ponían No hay enemigos cerca Yo no he Relentizado a nadie Ah, qué pena Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Le queda otro tiro Otro tiro Le doy, ¿eh? ¡Uy! Qué pena Vale, 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 chicos Es que los mato de un tiro, ¿eh? Los mato de un tiro Necesito más potencia Me gustaría tener más potencia ¿Sabéis? Me gustaría tener más potencia ¡Vamos! Buenísima ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Uy! ¿Cuánto vida? ¡Vamos! ¡Uf! Vale, quédate aquí Machaca eso Y ahora en cuanto se mueva Lo revientas Tendrá que salir de ahí Un tiro ¡El tiro de laverno! ¡Uy! Vale, la nita ¡Pum! ¡Pum! Pa' tu casa Perfecto Mantened posición, chicos Ya sabéis que Los arbustos Estoy mamadísimo Pero así de mamadísimo Pero ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? Tú sí Tú asómate Yo quien quiera que se asome ¡Pah! A tu casa ¿Dónde está el primo? El primo Pero aléjate, hermanito Aléjate Aléjate Vale, perfecto Está intentando llegar a mí ¡Me voy volando! Vale, guapísimo Me lo cargo ¡Me lo cargué! ¡Victoria con Piper! ¡Vamos! Estamos turísimos Creo que la misión Me quedan unas cuantas muertes A no ser que la haya hecho ya Vale, me quedan seis No, me quedan cinco Con Piper es complicado Llegar a las muertes ¿Cuántas me quedaban? Me quedaban un montonazo Pero bueno Creo que nos vamos a jugar Otra más con la Piper dorada Chicos Me quedan muy pocas muertes Las vamos a conseguir Supervivencia Solitario Con Piper dorada Vamos a ver si tenemos Alguien abajo Y desde esta posición Con los tiros Potenciados Vale, acabo de ver una Nani ¿Hay alguien más? ¡Oh, un Brock! ¡Oh, qué pena! Y espérate Espérate esa Nani Mira, mira qué potencia Mira qué potencia Mira qué bonito ¡Pum! ¡Uy, uy, uy! Vale, hay que mantener Hay que mantener Ostras, es que quita Nani Mucha vida Quita Nani Mucha vida Vale, vamos a aumentar Posición Llegó el tiro Llegó el tiro de laverno Acércate Sí, tú acércate Hermanito Hermanito Acércate Le está dando otra Nani Por el otro lado Perfecto Acércate Acércate A no, es un genio Creía que era Nani Este genio no sé Qué hace con su vida Pero le voy a pegar El tiro de laverno Vale Había una caja en la izquierda Chicos, vamos a por ella Y ya somos Eh... ¿Dónde está la caja? ¡Ah, ostras! Tengo 4.000 de vida Me la voy a jugar No soy un brawler rápido Vamos Perfecto Vale Lo que a mí sí me voy a jugar Es un salto Voy al centro Eh... ¿Colt? ¿Colt? ¿En serio? Cógelo ¡Cógelo, Colt! Eh, genio Eh, genio Eso es mío, eh Eso es mío, hermano Eso es mío Bro Bro, que mueres Uf Esa Piper Esa Piper Me está robando mis cositas ¿En serio? Eh... Quedamos pocos, hermanito Y soy 8, eh Vale Voy a intentar matar a alguien por aquí Como por ejemplo Ese Brock Uf Uf, vale Me voy a poner 10 Que ya sería bastante tocho Y el genio ¿Dónde está? Ahí Oh, menudo tiro Le deja 700 de vida Pero deja de sonreírme Que lo mato Lo mato, lo mato Uf Vale, está disparando Brock Lo que no sabe Brock Es que estoy mamadísimo Mira el tiro del averno Vamos Pam, 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 pam Y no han utilizado ningún cachet Ganamos Reventamos Otro top 1 Y ahora sí que sí Derrota 24 enemigos En supervivencia en solitario Vamos Nivel 32 Nueva reacción de Surge Mira, ya que hemos llegado hasta aquí No la llevamos Y ahora sí que sí Terminamos el vídeo Nos vemos en la próxima, chicos Hasta la próxima Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasatiempo asegurado Con Aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club